Vamos a hablar ahora de las tratativas que lleva adelante el gobierno argentino de Nueva York. Estará viajando nuevamente el ministro de Economía, Axel Kicillof, el próximo viernes para reunirse con Pollack. Pero previamente, Axel Kicillof respondió por escrito a las opiniones que vertió el representante del fondo buitre, Elliot, James Newman, en el diario estadounidense Financial Times. La carta de Kicillof fue publicada hoy bajo el título Los fondos buitre no son víctimas, solo son extorsionadores. Axel los acusó de no querer negociar un acuerdo para el canje de los bonos en default que poseen y de mentir sobre lo planteado por el gobierno argentino. Es una paradoja que un fondo buitre como Elliot intente limpiar su reputación arrogándose la representación de jubilados y detenedores de bonos traicionados. La única verdad es que NML Capital, Elliot, ubicó su base en las Islas Caimán para evitar el pago de impuestos en los Estados Unidos. Denunció el ministro quien el viernes participará de una nueva reunión con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Tomás Griesa. Así se espera en especial desde la parte demandante que realice una propuesta de pago en títulos públicos.